bien vamos a ya lo recuperamos ya estamos subiendo el vídeo y ahí ya tenemos el miren qué bonitas piedras me gusta ver qué pasó con estas piedras este para ir a buscar la flecha pero eso es algo de que como yo les digo algo muy bonito estar en la naturaleza así tranquilo miren aquí les tengo el comedero y aquí les tengo un panelito solar y este no más que los mapaches me rompieron los alambres pero ya estoy aquí después de cierto tiempo en la tarde y en la mañana prende una computadora que tiene que adentro y esto da vuelto bien así y es donde tira el maíz y ya por eso que yo ahora en la mañana les traje maíz pero este venado bandido se viene por allá prácticamente me voy a ir por aquí por donde él venía para mostrarles bien prácticamente él venía de acá y se fue de aquí para allá que de aquí donde estoy yo allá en la silla fácil tenemos unas 30 yardas pero él lo paró sino que simplemente se fue derecho recto porque iba tras de la venada yo creo porque ya andan andan hornis calientito y entonces cuando él iba por aquí en medio de esto aquí yo vine le le hice el llamado bueno aquí le hice el primer llamado y aquí le hice el primer llamado porque tenía tiro de allá pero cuando ya él se iba dando lo tenía en el scope y me cubrió el palo este de ella le me cubrió este palo y vine tenía otro tiro aquí le hice otro llamado no me respondió cuando ya logré pude ver ese palo de ahí de ella después ya viene para acá no me dio chance de tirarle pero ya donde él se empezó a correr para acá aquí mismo y aquí mérito de aquí cuando le disparé y como les decía también en el vídeo que aquí está en la rama de esta y en antes le pegué en antes no pegué en esta rama que ahorita la vamos a eliminar porque no me sirve desde allá hasta acá cuando ya bueno ahorita voy a ir a buscar la flecha porque la flecha tengo que encontrarla en esta dirección a eso voy a buscar mi flecha cuando ya empecé a ver todo donde él corrió y se fue así 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 hasta allá atrás pero ahorita lo que voy a tratar de buscar en mi flecha a ver hasta dónde cayó porque esa prácticamente fue un buen tiro y aquí está bien ahí está es lo bueno también de ponerle una luz a sus flechas una lucecita y estas están buenas miren eso éste se malogró ya porque se rompió la limita esa en el hueso yo creo o algo y pero la punta todavía quedó buena como pueden ver en estas puntas y pues obvio hay sangre esto cuando el cazador cuando van a buscar una una flecha o algo y creen ustedes de que no le pegaron en buen puesto es de ver si tiene todavía residuos de de sangre o igual si lo hueles este y hay sangre es posible de que haya pegado un buen tiro y va a caer pero si lo hueles y huele como a popó entonces es que si va a caer va a morir pero lento tienes que darle más tiempo para poder ir a buscarla este porque de lo contrario así la si la buscas luego luego se va a estar moviendo herida pero se va a estar moviendo pero pueden vivir más pero cuando tiene sangre mucha sangre ellos van perdiendo eso y entonces tienden a acostarse como este venado ahí en de llegó se fue a acostar ahí pues ya de ahí ya no se movió nomás quedó dormida pero gracias a dios logré encontrar aquí estaba hablando y ahorita y ahí van como tres venados ahorita pero igual ya llevamos carne suficiente gracias a dios ahorita vamos a compartir aquí con don orlando este que que tengo ganas de por ahí parece que anda el tío de él también y vamos a darle un poco de carnita también y vamos a comer carnita y este es una comedero que yo hice de un barrilito de grasa lo lave bien lo camuflaje bien bien bonito le soldé le puse par revets remaches y quedó súper pero súper bonito y cuesta mucho prácticamente para sacar los venados de la montaña cuesta mucho yo me cansé pero aquí a mi amigo hay que el dueño de aquí del terreno este ellos tienen son muy lindas personas ellos tienen una salva y sal como el que yo tengo y ellos vienen a ayudarme a sacarlos de aquí este los venados porque lo contrario ya me hubiera muerto ahorita por ir sacándolo pero sí gracias a dios viene por mi explicita y como les comentaba lo importante siempre de comprar una buena flecha y poner las puntitas éstas miren quedan prendidas y éstas cuando se prenden automáticamente se prenden pero ya después se les pica aquí tiene un hoyito se les pica y se levanta la cosita y ya se apaga y puede volver a rehusar la y estas flechas como también les comentaba en el vídeo de antier de que siempre es bueno comprar bueno unas buenas flechas porque puede evitar muchos accidentes no usar también algo de que no es original para él para poder cargarlo porque me han pasado varias cosas con una por andar de baratos pero este gracias a dios todo ha salido bien y un saludito también para ahí para álex el hermano juan todos los nuevos integrantes del grupo de cazadores latinos de arcansas este un saludito para todos este esperamos en dios a poder casar un día de estos con todos ellos juntos verdad este para poder convivir un poquito más este saludos para lidia block para melida para todos los amigos que están siempre pendientes de mí todos los amigos que siempre mandan un saludito tío chamba como estamos este para todos los nuevos suscriptores también de por allá por el lado que fui para boston también para todos los amigos y amigas nuevos amigos y amigas que hicimos por aquellos rumbos para mi hermana celia héctor mi cuñado que es un gran hombre este también paradina para shayla para dora origen a mis sobrinas y beatriz también que varas me que de ellas mi sobrina también pero no es para qué cambiar los apellidos pero igual tienen que casarse las hipotas saluditos para todos dios me los bendiga siempre gracias por estar pendiente de mis vídeos y gracias por no brincarse los anuncios porque créanme que estoy a andar sacando un venado a las 5 de la mañana y luego tomó un medio cafecito y luego tienes que sacar el venado y ya mis 56 años pero gracias a dios también de todos mis vídeos y nos está yendo súper bien con los suscriptores porque estamos subiendo y eso eso se los debo a ustedes principalmente a dios dios le bendiga siempre y ahí estamos mi gente hasta pronto vamos a seguir pasando vídeo cuando ya vamos a cocinar el venado